y con las medidas sanitarias, don José Cupertino Ayala Rosas, originario de Mexicalcingo, acudió este miércoles al módulo de vacunación contra la COVID-19. Esperó alrededor de una hora en la fila para entregar copia de sus documentos al personal del Instituto de Salud del Estado de México para recibir al biológico de Sinovac. Este hombre de 74 años acudió cerca de las 9.30 al módulo ubicado en Avenida Independencia, a quien le explicaron que le aplicaría la vacuna china Sinovac, cuya eficacia es del 90%. Don José esperará la segunda dosis, pero asegura que no bajará la guardia, pues continuará usando el cubrebocas, gel antibacterial, además de guardarse en casa el mayor tiempo posible. Pese a haber acudido solo, mencionó que su cuñada también fue y que ambos no presentaron dolor o algún otro tipo de malestar, por lo que invitó a aquellas personas a inmunizarse para contener los contagios. Con imágenes de Alejandro Vargas, para Mega Noticias, Macrina Vázquez. Gracias por ver el video.